Nosotros hoy vamos a apelar a la resolución de la justicia del municipio y vamos a presentar todas nuestras argumentaciones. Martín, a partir de que es designado como Ministro de Industria y Comercio por el artículo 12 de la Constitución Provincial, tiene residencia obligatoria y constitucional en la ciudad de Córdoba capital. Esa residencia solo es interrumpida cuando él asume como intendente el 28 de agosto del año 2015, que está previsto en la carta orgánica en el inciso 3 del artículo 81 como posibilidad de interrupción, pero antes de asumir además, incorporamos la resolución número 40 de la Junta Electoral que lo consagra el 5 de agosto de ese año, es decir, más de 20 días antes que él reasuma como intendente, lo consagra como vicegobernador electo, o sea que él va a ser intendente sabiendo que tiene que volver a la vicegobernación. Los contratos de locación que nosotros hemos presentado tuvieron continuidad durante todo ese tiempo, por lo tanto Martín tiene acreditada y sobrada residencia que es lo que reclama la carta orgánica que son cuatro años ininterrumpidos anteriores al día de la elección. Sin embargo, ya ahora sigue figurando en el padrón electoral de San Francisco, el vota allí. Sí, el vota allí, pero lo que se requiere acá es residencia, no domicilio, ese es el requisito establecido. Nos han notificado anoche, domingo, a última hora, primero notificaron a los medios de comunicación y después a nosotros y para llegar a esta resolución han cometido algunos hechos que verdaderamente a nosotros nos preocupan porque se han metido con los hijos de Martín. La hija más chica de Martín tiene 8 años y el hijo tiene 11 años. Han hecho notificaciones a las escuelas de los chicos, han notificado también a los clubes donde ellos hacen actividades deportivas y recién nos damos con que estaban intimados por la defensora de los niños, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba que se abstengan de realizar cualquier tipo de estas actividades desde el mes de febrero respetando la Convención Interamericana de los Derechos en Niños que tienen rango constitucional a nivel nacional. Por lo tanto, nos parece una barbaridad lo que han realizado. Estamos analizando realizar una presentación y ni hablar que si llegamos a encontrar fotos o videos de los menores vamos a presentar ahí sí una denuncia penal.